Epa, minitas, minitas PITAS No me sale, boludo, no me sale No le mate a un chabochito que estaba abajo, boludo Minitas, minitas PITAS Minitas, minitas PITAS Epa, epa, epa ¿Les anda el juego? Epa Vamos, ganamos Que partidazo que hice Recording a concha de tu hermana, hijo de puta Epa Recording a concha de tu hermana, hijo de puta Epa Más se lo voy a salir, eh Fijate de llamar a la telefónica En serio, dejad de grabar No estoy ciego, veo recordes Uwe Eri, no invitate a tu fiesta, loco No, 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 pero no sabes lo que es, boludo Lleno, lleno de gente, lleno Ahora llevo gente, me voy a darles de contar Me voy a dormir, chau Pero si tenés gente ¿Te fue? Es un ojo biónico, cibernético Es muy cierto lo que está diciendo este chico O sea que el día de mañana yo puedo estar comiendo punky milanesas Punky milanesas, sí Mactualbondigas Le vas a agarrar a Saru Con un rocket Ahí te abrís 3 o 4 carnicerías al toque Es muy peligroso comer Es como el pez y lobo Mira, eso es raro Eso es raro Ah, uuuh Ah Fijate llamar a Telefónica Quiero quizás más lo que ustedes me quieran a mí, pero no importa La pucha de tu madre Eeeeeee El amor no tiene una dirección Epa, me parece que voy a salir, eh Estás loco, chau Mira, eso es raro Eso es raro Mira, eso es raro Minitas, minitas Minitas Es muy cierto lo que está diciendo este chico, eh Yo necesito hacerme la cuesca de todas las noches, porque si no, no puedo dormir Podemos solucionarlo de otra forma, si querés Ah, sí Decíame, ¿dónde vivís? Me interesa En Parque Chacabuco, vos lindos Mira, eso es raro, eso es raro En base voy a salir, eh Entran, Din Entré Ya comí Pará Entran, Din Pará Comí una milanesa, con papaprita Y huevo Jugamos Jugamos Pará Ah, me la está pañen Mira, eso es raro, eso es raro Ah, me la está pañen En base voy a salir, eh Me cajan Es muy cierto lo que está diciendo este chico, eh Jugamos Ah, me la está pañen Yo necesito hacerme la cuesca de todas las noches, porque si no, no puedo dormir Entran, Din Mira, eso es raro, eso es raro En base voy a salir, eh Man, ahí está, yo me voy a decir, man Está hablando de Ricardo, Juan RICORDIN, la concha de tu hermana, hijo de puta No me sale, boludo, no me sale Man, ahí está, yo me voy a decir, man Está hablando de Ricardo, Juan Mira, eso es raro, eso es raro Entran, Din RICORDIN 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 RICORDIN